Sigue en las calles, plazas, teatros la celebración de su Semana de la Cultura, en el marco de los 509 años de fundada la otrora Villa de Santa María del Puerto del Príncipe. Repartiendo deleite y calidez humana en todas sus presentaciones y facetas, continuó por diferentes espacios de la ciudad la cantautora Lidys Lamorú y sus invitados, en esta ocasión en emotivo encuentro con los niños de las escuelas especiales Ramiro Guerra Sánchez y Antonio Suárez, donde estrenó su canción Like y finalizó su visita al Camagüey, intercambiando alegrías con su presentación en el Hospital Pediátrico Eduardo Agramonte Piña de nuestra ciudad. El Sistema de Casas de Cultura sigue festejando su 45 aniversario con diversas actividades. De esta manera, se premió el concurso Poesía de Amor María Eulalia Morales In Memorian en la Casa de la Cultura Amalia Simoni. Además, se desarrolló el evento de Tradiciones Papito García Grasa en la Casa de Cultura Ignacio Garamonte. Por su parte, el Café Literario La Comarca propuso al público lector el libro Caidije, el pasado que vive en nosotros, de la investigadora camagüeyana Heidi Cepero, donde aborda la tradición musical haitiana en el conjunto músico-danzario Caidije. El Teatro Avellaneda engalanó su sala con el espectáculo Camino a Camagüey de la compañía teatral-danzaria La Andariega. En el patio del Complejo Gastronómico Rancho Luna, los camagüeyanos disfrutaron de un espectáculo variado con un talento del terruño, donde no faltó el humor y la buena música. Arte y tradición presentes en la Semana de la Cultura Camagüeyana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!